Por quinta ocasión, criminales escogieron esta joyería en el centro de Tlalnepantla, Estado de México, para asaltarla. La tarde de este martes, cuatro sujetos llegaron a dicho negocio, que se localiza en una de las zonas más transitadas de este municipio mexiquense. Las cámaras de vigilancia muestran a los criminales, ingresando justo cuando hay clientes. De una bolsa de color negro sacan armas de fuego, martillos y mazos para romper las vitrinas y apoderarse de la joyería. Los delincuentes se ven sorprendidos por una nube de humo, pero aún así lograron su cometido y escaparon. Esta es la quinta ocasión que este negocio es víctima de la delincuencia. Apenas el pasado 16 de agosto, fueron sentenciados a ocho años y seis meses de prisión, tres sujetos que el 19 de enero de 2018 asaltaron a esta misma joyería. Los criminales presos utilizaron la misma técnica de los mazos y las armas. Este nuevo caso es una piedra más en el zapato de la inseguridad que se vive en esa zona norte del Estado de México, y donde el que más ha perdido el propietario del negocio. Con información de Carlos Torres, Azteca Noticias.